Les saludamos desde Buinzó, estamos hoy día específicamente frente al mariposario que está justo detrás de nuestro camarógrafo, un lugar donde ustedes saben bueno, es el mariposario más extremo del mundo, el que está en la condición mucho más alejada de lo que es el trópico, donde las mariposas efectivamente viven pero lo que hoy día les vamos a mostrar es algo bien especial se llama rana flecha, en esta oportunidad les vamos a mostrar uno de los anfibios más chiquititos que tenemos en nuestro herpetario ya les contábamos que herpetario significaba los que se arrastran son unas pequeñas ranitas, es una ranita que se llama rana flecha y ella es muy tóxica, es un animal que es ponzoñoso, que produce muchos problemas las personas que tienen contacto con ella en la naturaleza por el tipo de alimento que ellas reciben acá reciben grillos, estos diminutos grillos que ustedes como ya han ido conociendo nuestro parque en muchos de sus ámbitos ya conocieron seguramente el lugar donde reproducimos estos grillos para alimentarla y estoy con Daniel Llavanera que es el encargado de alimentar hoy día estas ranitas se van a sorprender de algo minúsculo pero maravilloso de la naturaleza vamos a ver las ranas flecha estas ranas en vida silvestre son muy tóxicas porque su dieta ellos sacan el veneno de su dieta pero como estos, aquí en el buen su dieta no tienen ningún tipo de toxinas no hay ningún problema para manipularlas pero este es un ejemplar macho adulto fíjense el tamaño, chiquitico, medirá un centímetro y medio y ellos se alimentan de grillos lo que hacen es, lo atrapan con la lengua la lengua de las ranas está fija a la parte anterior de la boca no a la parte posterior como en nosotros los humanos entonces eso significa que voltean la lengua que es ligeramente pegajosa y con eso atrapan los grillos es algo muy rápido vamos a ver que tan rápido es vamos a ver si tiene hambre está mirando la presa fijamente nos contaba Daniel que ellas son capaces de engañar un poco a las presas a ver si efectivamente había algo vivo delante de ellas exactamente ellas cuando están cazando mueven los dígitos de las patas posteriores que son extremadamente largos y con eso ayudan a ubicar las presas si las presas no se mueven ellas tienen dificultad para verlas vamos a ver si dejamos un poquito más estamos poniendo en la dieta como de varios días en realidad porque siendo un animalito tan pequeño su dieta es bastante minúscula también exacto por ahora es algo demostrativo eso, igual que los reptiles estos son animales que dependen de la temperatura ambiental para su actividad física pero a diferencia de los reptiles ellos necesitan un ambiente mucho más húmedo porque la piel permite la liberación de agua entonces ellos necesitan estar cerca de sitios muy húmedos toda la base justo debajo de la hojarasca es una capa gruesa de fibra de coco muy húmeda para que ella no pierda humedad bueno, resultó vieron ustedes en vivo en directo como esta ranita, la ranita flecha muy tóxica ella pudo comer acá directamente frente a las cámaras esperamos haber compartido con ustedes un momento especial de nuestro zoológico y demostrarles como hay animalitos tan pequeños como ella y tan grandes como el aranguitán que nos sorprenden diariamente y esperamos haberlos sorprendido también a través de este corto video compartanlo queremos seguir con ustedes acompañándolos en esta pandemia y sentir que también son parte de nuestra familia hasta el próximo ¡Gracias!